Cada cierto tiempo diferentes instituciones a la cabeza de la gobernación llevan adelante consejos de seguridad ciudadana con el fin de implementar programas y proyectos que vayan a luchar de manera más efectiva contra la delincuencia que se registra en nuestro departamento. Sin embargo, gran parte de las conclusiones de este tipo de reuniones no se ejecutan a cabalidad debido a diversos factores, en especial el económico, hecho que genera que no se tengan buenos resultados, en especial en el trabajo preventivo. Ante esta situación, le consultamos a la población si considera que los consejos de seguridad están dando buenos resultados o se debe realizar ajustes en la implementación de programas y proyectos. Faltan ajustes, si bien son consejos en los cuales se ha establecido algunas, se podría decir, políticas de seguridad para poder llevarlas a cabo, las mismas quizás no se están ejecutando a pleno, quizás falta un poco de coordinación porque se sigue viendo la inseguridad. Porque esos consejos no solo tienen el propósito de buscar un establecimiento, una mejor planificación. Tiene que haber cambios, ya se ha venido manejando con consejos, comités, que hasta el día de hoy no han hecho nada y todos los días nuestra inseguridad está creciendo más y más en Tarija, especialmente en barrios, en zonas marginales. Gracias. 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 Gracias.